El asunto de Carlos Zavala, este empresario argentino... ¿El imitador inimitable? Julio, Julio. No, no, ese es Julio. Ese era el mes pasado. Él habla de Carlos Ariel Zavala. Zavala, que se escribe con Z. Empresario argentino, que ha sido tendencia, el fin de semana entero ha sido tendencia, porque se le ha acusado de pertenecer a la banda Los Monos, la banda de Sudamérica, la banda de Argentina. Lo extraño de esto es que yo no veo información en los medios tradicionales de esta vaina. Algo que fue tendencia en el fin de semana completo. Y donde está involucrado una denuncia que este Carlos Zavala le hace a Hugo Veras. Sí, sí. Directamente. No, no, pero que sabe que eso es secundario. ¿Qué es secundario? Esa es la denuncia. ¿Y qué es lo primario? No, primero trascendió, porque el lío viene por Aquiles Jiménez. ¿Sabes cuál es Aquiles Jiménez? Aquiles denuncia. Él denunció que este señor era parte del tamado que tú dijiste, Los Monos, hay que lavado y tal, 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 tal. Entonces, cuando trasciende eso, eso empieza a colocarse eso. Eso se estila, ¿no? Cuando quieren dañar una reputación o joder a alguien. O, verdad, entrarle a alguien. Sea bueno o malo, o sea, sea cierto o incierto. Se ventila, se filtra a través de alguien con peso para que la opinión pública lo vea. Y eso indirectamente llega al Ministerio Público. El Ministerio Público abre una investigación, una forma de amedrentar. Repito, sea cierto o incierto. ¿Qué es lo que denuncia Aquiles? Lo que tú dijiste, que este señor pertenece a un tramado, narcotraficante, de crimen organizado y lavado de activos. Entonces, ¿cuál es la reacción de él? Entonces, él da su denuncia. Dice, no, espérese, yo había puesto, la había puesto ya, pero no había trascedido públicamente, que él había denunciado el tema en el intran de una licitación fraudulenta, según él, que preparó Hugo Veras violentando un sinnúmero de protocolos de compra y de licitación, ¿verdad?, para beneficiar a una empresa. Inclusive, él denuncia, y es algo muy grave porque tú puedes verificar si es cierto o incierto. Él dice que la empresa adjudicada pertenece a un ex empleado del intran de hace siete meses. O sea, cercano al intran, Hugo Veras, hace siete meses, según él, sale del intran para formar una empresa, para luego licitar en el intran y que sea adjudicada. Old school. Sí, old school. Pero con mil y pico de mil y pico de tres. Todos jóvenes emprendedores. Un reguero de cuarto. Entonces, él dice... Old school está bueno. Sí. Entonces, en la denuncia que pone este señor, ojo, él adjunta un reguero de evidencias que él pone. Miren, dice, verifica el seguro diciendo es cierto, que me quieren joder mi reputación y decir que soy eso, porque yo, que soy esto, él le explicó y mostró evidencias de que él tiene años trabajando en el país, con empresas internacionales. Y lo que él explicó, ahí se entiende por qué lo quieren bajar, porque el cambio quiere cambiar de empresarios también, porque este señor era quien hacía el tipo, todo su negocio lo hizo con el PLD. Sí, con el gobierno. Era quien tenía todos los contratos, los semáforos inteligentes y todo eso. Con el gobierno dominicano, porque tiene dos décadas. Lo que pasa es que las dos décadas tuvo el PLD. Lo que te digo es que él también trabajó, creo, con el Polito. Lo que te digo es que él tiene 20 años trabajando en ese sector, ¿verdad? De los semáforos inteligentes y un tema de tránsito, ¿verdad? Que ha siempre licitado y ha trabajado con el Estado, ¿no? Y ahora, en esta licitación, él queda afuera descalificado y él denuncia que fue descalificado de una manera, ¿verdad? Fraudulenta. Fraudulenta, dice él. Eso está turbio, porque la empresa que ganó no tiene el aval que tiene uno. Los requisitos que pidieron, esa empresa no lo cumplió ninguno y son unos requisitos exagerados que nunca se habían solicitado con el simple hecho de que las demás empresas que vayan a licitar abdiquen para ellos beneficiar a una. Entonces, el pana presenta documentación. Dice, miren cómo esta empresa es lo que tiene sus siete meses. Miren que el dueño de esa empresa es fulano que trabajaba siete meses. No, y que esa empresa no cumplió con los requerimientos que le solicitaron a los demás. Es correcto. Dice él. No, y él presentó la evidencia. Dice, miren, aquí los pliegos, los requerimientos, las demás empresas, lo que hicimos. Todo eso lo evidenció. Inclusive, él dice, miren, y miren el contrato, que aquí hay cosas gravosas en el contrato, según un denunciante del señor. Dicen, el contrato contempla, ¿verdad? Un monto para la instalación de los semáforos donde supuestamente el titular del contrato es del Gran Santo Domingo. Entiéndase, la provincia de Santo Domingo y el distrito. Pero dice, más hacia abajo, el mismo contrato estipula que puede ampliarse el alcance. O sea, ir más allá de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué quiere decir eso? No lo he sabido. Claro, deja una brecha, un tecnicismo dentro del contrato para que se puedan intervenir las otras 30 provincias, multiplicando por 30, la posible inversión sin volver a ir a licitación. Adendum, adendum, adendum. Adendum, adendum, o sea, unidireccionalmente. Que eso es contradictorio con la ley. La ley de cumbre y contracciones establece que usted puede hacer una adenda y modificar no más de un 20, 25% del presupuesto original. Que por eso estuvo envuelto en un escándalo de línea de ascensión con una adenda que hizo, que le subió como 3 mil millones de pesos a un proyecto. Pero del INE explicó más o menos por qué se hizo así y no se vio dentro de la ley. Pero también el mismo del INE ascensión del PRM. Esto fue en este gobierno. El ministro de Obras Públicas. Que es el mismo lío que tiene doña Miriam Germán. Que ustedes saben que ella firmó una adenda al mismo proyecto de la cárcel de la victoria de Jean Alain. O sea, que si ella firma la adenda, está legitimando todo lo que se hizo anteriormente. Que eso es contradictorio del propio Ministerio Público que tiene una investigación. Entonces, este señor denuncia todo eso del INTRAN con un boberas. Y eso fue trascendido por parte. O sea, Nuria está todavía buscando balbería. Desde Santana Ivana. Y de verdad tú estás contando con Nuria. Pero que ella... O sea, por menos de ahí Nuria estaba metido en un ministerio. Sí, sí. Ahora me resulta extraño que Nuria esté atrás de gente de balbero y de discoteca y de una doctora, de una operación mal. En vez de que ella le atrae un ministerio que... Óyeme, Nuria tuviera una miniserie en el gobierno pasado. Una miniserie con los de Bonilla, El Canoro. Y ahora con este escándalo, tú veras ya me estoy entrevistando a Hugo Vera, que por cierto tiene un programa de radio y él es muy propenso a dar entrevistas. O sea, lo más fácil del mundo de Nuria tener una entrevista o de Alicia Ortega tener una entrevista con Hugo Vera. Y no solamente Nuria ni Alicia Ortega, sino todos los demás medios de... toda la prensa tradicional que no se ha hecho eco de nada de esto. Y ha dejado a la gente preguntando, preguntando. Es decir, hay una necesidad de saber de la gente de este caso que ha sido tendencia y que la gente... Pero ¿quién es Carlos Zavala? O sea, y la prensa no... ¿Quién carajo es Carlos Zavala? No, y lo que denuncia es grave, Maracay. O sea, él lo que está denunciando, hermano, es la entrega unidireccional, un fraude montado, a través de una licitación de mil y pico, mil trescientos millones de pesos para la entación de semáforos, que ya empezó. Pero eso era lo que quería preguntar. Son esos semáforos que se están montando desde hace un par de semanas para acá. Sí. ¿Y sabe qué contempla el... ¿Qué contempla el contrato también? El contrato contempla el uso de los recursos recaudados a través de la fotomulta de los semáforos. Denunciar el panel. Dice, ¿cómo es posible? Que dentro del mismo contrato se establezca que el dinero para inclusive pagarle el contrato esté definido en el mismo contrato. O sea, la fotomulta y lo que se va a recaudar es parte de los fondos que se van a utilizar para la misma instalación. Usted puede hacer eso como institución, pero en la planificación... No, pero es que lo que yo veo ahí es un negocio. No, no, un negocio no. O sea, la persona, mira, el que tiene una tienda tiene el producto, ¿verdad?, en el catálogo y entonces sabe lo que necesita invertir para montar el producto, pero también sabe cuánto él piensa ganarle a la hora de venderlo. Correcto. ¿Y cuánto va a costar el aire acondicionado y el personal y todo lo demás de la tienda? Se montó un negocio. Esto es lo que parece un negocio. Montado con el tema del sistema de tránsito, lo que dice, lo que anuncia Zavala, que esto pinta ser un negocio montado con los semáforos a través de esa empresa para entregárselo a él por el próximo tiempo. Inclusive, él dice, en el contrato dice, supuestamente en el que se publica, que hay una firma de garantía de que todo funcione por cinco años. Ojo, por cinco años. Pero ¿qué tiempo le falta, por ejemplo, a este gobierno? El primer gobierno. Cinco años. No, un año por terminar, legalmente. Entonces, dice él, fíjense que lo que se estila en la ficha, supuestamente, es que tiene que, el oferente, ofrecer, valga la redundancia, una garantía de cinco años. Sigo, cinco años en servicio y mantenimiento de que funcione por los próximos cinco años. Dice, pero que en el que se firmó finalmente, el que es vinculante legalmente, lo dejaron por un año a la compañía que se la adjudicó. Dice, si hubiese sido yo y la gano con toda la marra musia, a mí me hacen firmar de cinco años la garantía. Que es un requisito que tenía y la gente asustada. Bueno, es un compromiso fuerte de una empresa de que tú vas a hacer una inversión de mil millones de pesos en una provincia entera. Bájame tú, ciclón y arrasa todo eso. Tú garantizar eso por los próximos cinco años. Pero a la que se la adjudicaron, que es la que ellos querían adjudicarse, lo hicieron firmar por un solo año. Que es el periodo que falta porque ya se empezó a implementar hasta la culminación de este periodo. Garantizándole su cuarto al pana. Coño, me... Bien. Y Hugo, bien, gracias. Aparentemente, la empresa de este señor de Carlos Zavala parece que es una empresa puntera en la región. en las instalaciones de estos semáforos inteligentes. Pero es lo que te digo, o sea, es un empresario, no es un empresario de confianza, o por lo menos de confianza de este gobierno. Es un empresario quien trabajó muchos años con el PLD y lo que estos políticos nos tienen acostumbrados, llegan y cambian sus empresarios, empresarios de confianza que puedan trabajar más cómodamente, más amigablemente. Pero parece que hay una escasez de empresas que dan ese servicio aquí. Entonces, mira lo que se ven obligados a hacer. Si es verdad lo que denuncia Carlos Zavala, si se ven obligados a hacer, bueno, no podemos encontrar otra empresa en la región que nos resuelve esto, vamos a inventarnos nuestra propia empresa nosotros. Viva el emprendimiento. ¿Me entiendes? Por eso digo que lo del old school, o sea, la misma vaina, la misma estrategia. La que ganó, de que Transcorp Latam de Latinoamérica. Sí, que Carlos Zavala denuncia que le pusieron casi el mismo nombre de una empresa internacional que se dedica a eso. Que cualquiera que googlea rápidamente de un periodista se va a poner la mano y dice, escúchale, es una empresa calificada. Es calificada cuando no lo es, porque lo que tiene son siete meses descreadas. O sea, qué experiencia tiene, qué aval va a tener. ¿Qué semáforo ha puesto esa empresa? Ahora, te voy a decir una cosa. Fíjate, Carlos Zavala, que está consciente de que le están haciendo todo eso, hace la denuncia, pero lo hace internamente, no hace bulla, no va a la prensa, que es lo que debió hacer desde un principio. Y yo digo, ¿por qué? ¿Y por qué no va a la prensa? ¿Por qué no fue a la prensa? ¿Y por qué tú crees que la prensa no fue? ¿Por qué no fue a la prensa? ¿Y si fue a la prensa? No, no, él no fue a la prensa, él no fue a la prensa, él estaba presionando con esto, él estaba presionando con esto a ver si Hugo cedía. Correcto. No cedieron, no cedieron. Y lo atacaron públicamente. Y entonces, la estupidez que comete el PRM, bueno, digo el PRM, bueno, uno de sus armas, porque el señor que lo denuncia, Carlos Zavala, es un señor que vive hablando maravillas de este gobierno. Aquiles Jiménez, tú dices, vive hablando maravillas de este gobierno. Aquiles trabaja para él. No, pero últimamente, últimamente, pero Aquiles trabaja para él. claro. Edwin, Edwin, eso se maneja. Tú ves su historial, no, tú has visto el historial de Aquiles Jiménez. Oye, Edwin, es que eso se maneja con la fuente. O sea, tú tienes una persona que suele tener la boca caliente, tú le pasas la información y tú sabes que la denuncia sale. Aquiles Jiménez trabaja para él. Eso es lo que quiero decir. En este caso, aparentemente, tiene un nuevo cliente y es Luis Abinader. ya nos quedó claro que es para él. Su cliente nuevo es Luis Abinader. Su cliente muy probablemente sea Hugo Vera. Probablemente. sí, bueno. Lo que pasa es que he visto unos tweets ahí defendiendo a Abinader que eso no tiene madre. Pero, entonces, él se destapa con esta denuncia, pero que es una denuncia muy grave. Es decir, acusa a Carlos Zavala de pertenecer a una de las peores bandas de Argentina, Los Monos, y dice que Carlos Zavala es el contacto dominicano de Los Monos aquí, que tienen un centro de operación en Punta Cana. Los Monos son narcotraficantes y trata de personas y sicaria y todo. Los Monos son de lo peor que tiene Sudamérica. La película que se hace, no hacen ellos. no hacen ellos. De vender menores, de vender órganos, de lavadineros, drogas, sicariados, todo. Lo osado de esto es que eso es muy fácil de comprobar. Carlos Zavala ya ha emitido una comunicación que es a donde, entonces se hubo ligado a Carlos Zavala, entonces, hey, espérate, hacer esto público, no, esto me están atacando seguramente por esta denuncia que yo hice y a dar su explicación de su vida, de su currículum. Evidentemente, este señor va a tener problemas porque si, de ser eso, no verdad, o sea. ¿Quién va a tener problemas? Aquiles. Ah, Aquiles. O sea, porque es que es muy fácil comprobar que este señor pertenece a esta banda. Demasiado fácil de comprobar eso. Yo creo que tú vas a decir que va a tener problemas Hugo Vera. No, Hugo Vera no va a tener problemas porque nadie va a investigar esa denuncia. eso ni siquiera salió en la prensa ni nada, o sea. No, yo te decía, mírame, tú sabes que. Hugo Vera parece que los quieren mucho, ¿eh? Eso fue un ejercicio de comunicación muy bien enfocado, muy bien focalizado. Sí, pero lo que te digo es que en el diario libre no iba a salir eso, en el litindiario no iba a salir eso, en el Caribe, en ningún sitio iba a salir esa vaina. No, fue donde tenía que salir. Claro, ni en Núria, ni en el... No, 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 donde tenía que salir. Fíjate como picotearon la noticia de la cónsula aquella. Mira, pero para no dividir este tema, tú sabes que tiene sentido el hecho de que este señor, Zavada, no haya hecho público eso de un principio, porque él es un comerciante, un empresario. Claro. Si tú vas a licitar y te golpean, te maltratan, lo más lógico, o sea, tú como empresario estilas es batallar eso, pero a través del dividido proceso, para ver si la autoridad cede y no te vetan del gobierno y tú puedes seguir negociando porque tú eres un tipo una empresa que hace negociación con el gobierno. Dice, bueno, eso se ve que violentaron algunos procesos de compra y contracciones, que eso es civil, no penal, necesariamente, a lo interno. Vamos a denunciarlo por la debida, que él lo denunció en la Dirección General de Compra y Contracciones. Sí, sí, internamente. Y los hallazgos fueron por ahí. Internamente. Internamente, internamente no, públicamente por las instituciones del gobierno. Exacto, dime. Para que esas se actuaran, tumbaran ese proceso y el poder participar. Dice, yo no hago nada con venencia a los públicos porque se va a politizar si lo hago público. Va a decirme, esto lo mandaron a licitar, lo que han dicho es que se cierra la puerta. Pero Carlos Zavala, Carlos Zavala, Carlos Zavala fue, Carlos Zavala ha actuado bien por todo lo que están diciendo, Carlos Zavala ha actuado bien. Es lo que digo, estoy explicando por qué él lo hizo bien, porque lo que pasa es que tiene la justificación para vetarlo. Y él fue por todos los lugares a beneficiarse de esto, como no se lo ha beneficiado, sale de potificar en contra del gobierno, te veto. Eso sería la justificación para vetarlo y lo que haría es darle un rango de legalidad a lo que le hicieron. Eso es lo que él no quiere. Vamos a hacer el debido proceso, vamos a ir a cumplir con notaciones, denunciarnos, que intervenga ética. Por eso, con ese escándalo así tú no vas a ver a Doña Milagro. Que yo me siento muy mal con Doña Milagro porque es uno de los perfiles que uno históricamente conoce, respeta y le tiene mucho cariño y hace mucho, ¿verdad? Moralmente, éticamente, causa común con ella, pero su actual función está para mí, para mí, y esto es algo muy personal. Le está haciendo mucho daño. Qué decepción tan grande, ¿verdad? Sí, sí, pero no nos dispersemos en eso, por favor. fíjate como en estos casos no sale Carlos Pimentel. Yo no lo he visto haciendo una declaración pública. Yo no veo Doña Milagro diciendo vamos a investigar ese proceso en Intran que está yo denunciando. ¿Tú me entiendes? Eso yo no lo veo y dudo que lo vea. Estoy sincero, yo dudo que lo vea. Zavala está haciendo esto al público a raíz de que le tiraron ya una canada. No, 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 ya no. Es que él le tuvo que hacer. Yo tengo una pregunta que yo quisiera hacer. ¿Quién entiende que es desde el gobierno que le están haciendo? Eso es lógico. Tiene que defenderse de esa manera. Pero señores, o sea, ustedes dicen que Carlos Zavala se ve obligado entonces a hacerlo público por las acusaciones que le están haciendo. Pero yo lo que diría y como lo veo y como yo sé que se manejan estos políticos y estos empresarios porque no creo que sean no creo que sea un santo este señor, ¿no? ¿Quién? ¿Zavala? No lo creo que sea un santo. De verdad. No, yo decía que tú tienes chipotos alrededor. Para ti, todo el mundo para el mundo para el mundo para el mundo para el mundo que se monta lo contrario. Ningún empresario que duro tantos años guisando con el periodo puede ser santo. Lo que pasó ahí seguramente es que el próximo lo que pasó ahí son santos. Ni los gabinader son santos. Son santos. No, no, tú dices que no. No, para mí no son santos. Para ti son santos. Pero son todos los empresarios. Aquí no hay empresarios ninguno que sirva. ¿Qué pasó con Carlos Zavala? Carlos Zavala lo que hizo fue que agotó, que agotó. Me da una pausa, espérate, espérate. Tú lo que tienes que hacer es sacar un programa aparte porque te hablo tú solo. Yo tengo uno aparte, se llama Titico RD, suscríbanse. En ese que tú puedes mandar a callar a la gente. Eso es que lo provocó. No, en ese que tú puedes mandar a callar a la gente no en este, oíste. Estaba promocionando su programa y tú caes en el gancho. Lo que pasa es que él se ofende, él se ofende. Se cobra la publicidad. Oíste, él se ofende cuando uno lo interrumpe pero usted no te deja hablar. Usted quiere tener el derecho de ser escuchado. Señores, Carlos Zavala lo que hizo fue que agotó, agotó los pasos que iba a agotar. Déjame tirar la pelea internamente, tirar la pelea internamente para ver si ejerzo la suficiente presión para que me adjudiquen en esta vaina que yo soy el que se resolvió con esta vaina. El problema es que él una vez agotó todos esos pasos se dio cuenta de que no iba a prosperar. Correcto. Y, ¿cuál es el último paso que iba a agotar? Denunciarlo a la prensa. El otro sector se dio cuenta de eso y se le adelantó para que una vez él vaya a denunciarlo a la prensa ya tenga la acusación de que quitarle la calidad moral y todo se se desvíe a investigarlo a él. Eso fue lo que pasó, Mario. ¿Ya puedo presentar mi pregunta? Vamos. Miren, señores. Carlos Zavala ¿verdad? Licita que sea de la mejor manera o no eso es indiferente en este punto. Le quita la licitación se la arrebatan de la mano se la dan a otra empresa con la que él entiende que no cumple con las condiciones hace la denuncia e incluso prudente a la hora de publicar la denuncia eso no se me parece al accionar común de un mafioso un mafioso que tiene una empresa lo único que le interesa es lavar el dinero con ella y que yo consiga o no el contrato le es indiferente porque él va a inyectar el dinero en la empresa buscando cualquier excusa para justificarlo porque al final de cuentas él no le interesa ganar dinero con la empresa sino gastar con la empresa y registrar los impuestos los pagos para justificar la fortuna. Está haciendo ese comentario diciendo o sea desdiciendo a Quiles que no puede ser un mafioso eso es el contexto entonces viene la pregunta abierta incluso por el mismo Aquiles esa conducta de Carlos Zavala coincide con la conducta tradicional de un mafioso de un miembro de una banda internacional como los monos para nada no porque el señor figuró agosto cuando se detapó su lío se desapareció abandonó todo pero cuando revisamos la clase de negocio que él tenía eran apartamentos que se vendían entre los amigos o sea tú detectas la estructura de lavado pero el accionar de esta empresa no se parece en nada a una estructura de lavado ¿por qué razón él necesita ese negocio? porque la empresa tú simplemente te dedicas a otra cosa hace bombillitos de color y registra que lo vendiste todos entonces más allá de investigar si él que por supuesto debe hacerse si él es o no un miembro de alguna banda mafioso o lo que sea no por su propia imagen porque tal vez un miembro de la banda retirado que no le gustó ser un mafioso y se fue si cometió algún delito en el país que pague por eso ahora bien que se estén modificando licitaciones creando empresas con pocos meses cosa que se ha hecho aquí todo el tiempo en todos los partidos se ha hecho porque pasó con el caso de Mary Pelae por ejemplo que es uno de los casos famosos eso tiene que revisarse y otra vez yo no cuento con la procuradora para eso porque ya lamentablemente la cadena de decepciones que me ha dejado doña Miriam ya yo no creo yo sugiero que acabemos este tema porque nos puede ir mal la policía ya aprendió de que el ojo que le diabollaron al cubano fue un exceso y ahora van a aprender y con nosotros pueden darnos golpe interno seguimos hablando en Estados Unidos dos perforaciones iba a tener inmediatamente está bien pero yo no quiero pero yo no quiero que haya una redada de eso no quiero que haya una redada de eso y además finalmente Aquiles Jiménez da duro y generalmente da duro con cosas que son cierta o incierta no lo que un pasado parece para mí para mí es muy pragmático para el tipo de negocio que se estila en los medios de comunicación de hoy en día decir 20 verdades para meter una turbia por ahí para tú guisar con eso o sea es lo más fácil del mundo verdad 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 manipulación cobro sigo con verdad con esto se encumbra o se termina de joder bueno señores esto es La Quinta Pata Adelio Medina José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso